Yo os reconozco que creo que Cartagena todavía le debe mucho a cartagineses y romanos porque estas fiestas que muestran lo más valioso de nuestra historia las habéis hecho vosotros, los festeros, con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo y que como en el caso de vosotros que es importante por supuesto el general pero más importante es el ejército, pues nosotros igual en el ayuntamiento lo que vamos a seguir poniendo a vuestra disposición es nuestro ejército, nuestros funcionarios, el personal que siempre os ha ayudado en el campamento, en los actos, en cualquier celebración que incluso nos habéis dicho en más de una ocasión que ese apoyo incondicional es el que más valoráis. Y a mí me gustaría deciros dos cosas más muy breves. Además del regalo que habéis hecho a Cartagena que todavía, insisto, no se ha valorado lo suficiente y ahí tenemos trabajo pendiente todos los miembros de la nueva corporación, os diré también que habéis hecho un gran trabajo porque Cartagena gracias a esta fiesta hace 30 años se creyó lo que podía ser en un futuro, se lo creyó gracias a vosotros. En primer lugar quiero mostrar mi más sincera agradecimiento y enhorabuena por todos los que trabajáis de manera incansable por hacer que las fiestas de cartageneses y romanos sean una de las mejores fiestas no solo de toda España sino de toda Europa y de todo el mundo. Yo tengo el gran honor de estar aquí hoy acompañándoos en representación del Gobierno Regional, de la Consejería de Turismo y de Cultura y yo quiero daros la enhorabuena. Enhorabuena por esos 30 años llevando el nombre de Cartagena más allá de nuestras fronteras, por toda España, por toda Europa, por todo el mundo, yo os he visto en ferias internacionales trabajando y luchando por llevar el nombre de Cartagena más allá de nuestras fronteras. 30 años, hoy cumplimos 30 años. Deseo mostrar un cariñoso, sincero aplauso y un máximo respeto por ese grupo de amigos que afortunadamente decidieron dar un pase hacia adelante en esta nuestra trimilenaria. Tras la tragedia y posterior suspensión de la velada marítima que se celebraba en nuestra tierra, la ciudad andaba huérfana de una festividad que hiciera reconocible ante sus propios paisanos y los visitantes. Ese vacío, ese hueco, esa frustración por fin vio la luz y unos valientes y adelantados a su tiempo consiguieron hacernos creer que la historia y el ocio podían ir de la mano. Y es aquí que nos encontramos compartiéndome ese imantel porque el pasado siempre nos sirve de recuerdo. El futuro siempre permanece agazapado queriendo abrazarnos en aras de la prosperidad. Pero hoy nosotros gritamos a los cuatro vientos que vivimos un presente lleno de interés, consolidación y que somos dignos merecedores de la admiración que nuestra internacionalidad genera más allá de los dos mares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!